Hola, soy Jimmy Ramos, este es mi trabajo y esta es mi voz. El chico de hoy, Cristian Castro, los tigres del norte en France, en TV Unplug, uniendo género, SOE, Tour 2018, boletos ya a la venta, busca tu ciudad en LiveNation.com Marco Antonio Solís, Marco Antonio Solís El cantautor más grande de México, Juan Gabriel, está de regreso con su álbum Juan Gabriel. Alejandro Fernández presenta Dos Mundos Ya están aquí Los papás de los pollitos Los cucanes de Tijuana El álbum más controversial del año Parece el nuevo álbum de Juanes El artista latino más importante del mundo Ganador de 17 premios Grammy Aclamado por el público y la crítica El artista latino más importante del mundo El artista latino más importante del mundo